Este canal está patrocinado por Zacatrus. ¡Bienvenidos a Freaky Guías! ¡Muy buenas a todos! ¡Hola Jota! ¡Hola! ¿Qué tal? Vamos a abrir la caja de Seafall, un juego Legacy. Y sí, oís y leéis bien, un juego Legacy. Este juego convierte en el emperador de los mares. Un juego de Rob Dabiu, que es un viejo conocido aquí en el canal porque ya lo vimos en el Pandemic Legacy. Y que ya es su tercer juego Legacy, después de Rish Legacy y el Pandemic Legacy que hemos hablado, que lo he visto junto con Matt Leacock. Y que bueno, yo he tenido el placer y el honor de jugar a esos dos y que estoy, tengo un montonazo de ganas de jugar a este Seafall. Pues vamos a hacer un Legacy rompiendo el plástico. Venga, este juego, por cierto, no lo hemos dicho. Este juego ha traído debir a nuestro idioma y que vamos a hacer, como dices ahí, un Legacy rompiendo el precinto. Ya podemos darle la vuelta que nos va a tener que ayudar. ¡Venga! ¡Este juego pesa! ¿Cuánto esfuerzo hace Jota? Trae contenido. Bueno, ya veis, primero. Bueno, trae, pone, libera el averno, ¿vale? Bueno, un texto de ambientación, el contenido inicial. Para mayores de 14 años, de 3 a 5 jugadores. No 2, sino de 3 a más, ¿eh? Sí. Y la duración de entre... Este, no le ha falta ayuda. Seguro que algún amigo nuestro viene a jugar esta campaña con nosotros. De hora y media a dos horas. Sí, cada partida, ¿eh? Cada partida. Son varias, ¿vale? Atención. Bueno, aquí pone ahí, peligro de asfixia. Bueno, no acto para menores, ¿vale? Esa atención era otra cosa, ¿no? Vale, aquí el tablero, otros tableros individuales, ¿no? Sí, el contenido del juego, aquí un poquito más de ambientación, porque este juego, como todos los Legacy, es muy, muy, muy importante la ambientación, ¿vale? Vamos a abrir la tapa, la vamos a dejar un poquito más retirada, aquí, atrás. Bueno, ¿y qué vemos aquí en...? Lo primero que encontramos es algo plastificado. Más Legacy todavía, romper. Sí, que esto, ya veis, tiene por aquí... Esto, para sacarlo, y para sacar todo el contenido, que ahora le voy a dar la vuelta, y ahí lo saca. Ah, vale. Yo estaba tirando ahí para agarrarlo. Vale. Vamos a ponerlo así, que están las instrucciones, mirando para acá. Bueno, yo era para luego sacarlo más fácil. Sí, sí, no sé, me voy a engajar para que se vea en cámara. Bienvenidos a Seafall. Seafall, bueno, viene aquí a leer esta hoja introductoria, y seguir sus instrucciones antes de empezar la partida del prólogo, ¿vale? Vamos a bajar la caja aquí un poquito más. Vale, pues vamos a ver esta... Esto es una hoja, ¿no? Sí, es una hoja, sí. Y viene por detrás los agradecimientos, muchos agradecimientos. Vamos, un montón de nombres. Todo esto de aquí son nombres. Y esto de aquí, pues esto lo voy a hacer antes de jugar, ¿vale? Pues leer esto. ¿Qué más nos encontramos? Bueno, pues hojas de pegatinas, muy a los legas, por supuesto. Pegatinas. Hojas de pegatinas, pues... Pegatinas, con cuadritos. Isla B, isla no sé cuál. Hoja de hostilidad permanente. Hoja de hostilidad permanente. O como... Bueno, lo voy a decir porque vive nuestro amigo Paco. Bueno. El reglamento. Esto que es el reglamento. El reglamento. El reglamento. Ahí sí que ponen esto, ¿verdad? Que ponen esto, lo ponen el site. Sí, esto. Dice, si quieres que te enseñemos a jugar, visita playheadgames.com y mira el vídeo explicativo. Hay un vídeo explicativo en Playhead. Pero bueno, si veis nuestro tutorial, igual no hace falta, ¿vale? Pues imagino que está en inglés. Bueno, habrá que verlo también. Bueno, pues, ¿qué vemos? Pues el contenido inicial, descripción de los componentes. Y ¡ojo! Ya empiezas a ver aquí huecos para reglas. Huecos en blanco. Estos huecos para reglas, ya sabéis, cuando veamos el tutorial, estos huecos no podemos explicarlos porque aún no los sabremos. No tenemos idea. Y bueno, esto trae muchas hojas. Vamos a ir un poquito más rápido, ¿no? Si no, se va a alargar esto mucho. A mí no me importa pasarlo, pero vale. Hoy que dibujo más chulo. 23 páginas. 23 páginas, muy buen número. Y esta parte de atrás, pues... Anales, Maris, Ignoti. Hitos. Y bueno, viene aquí, pues imagino el número de partidas máximas que se ponen a jugar. Que son 20 partidas, ¿verdad? Sí, aquí pone partidas arriba. Esto será algo para contorción o algo así. Esto será el contador de cada jugador. Aquí vienen los cinco colores. Sí, porque es... Yo imagino que coger el azul y tú el rojo. Además, fíjate, el azul sale un tridente y el rojo sale un unicornio. Está súper guay los símbolos. Bueno, esto de aquí. Esto sí que no se puede enseñar mucho, ¿vale? Vamos a ir a la primera página. Ey, es un librito. Es un librito como de ambientación. Fijaos que viene aquí un prólogo. Ya viene esto. Este rollo. Unos números asociados a esto. Sí, que eso no se puede ver ya. Vamos a apartar un poco para que no lo veáis. Y esto es una isla. Ya veréis, se irán tachando cositas según vayamos descubriendo, ¿vale? Esto sí que pásalo en plan mega rápido. Todo texto, texto. Texto, texto. Y fijaos que aquí viene una especie como de... Una puntada para romper, ¿vale? Que esto de aquí parece que es como doble. No sé, sí, fijaos que esto es un poco... Sí, esto se abre como la parte de delante. Sí, voy a hacerlo rápido para que no lo veáis, ¿vale? Porque es que esto sí que es un spoiler. Porque esto de aquí, lo que habéis visto con numeritos, es para leerlo según se va explorando, ¿vale? Es parecido a las milenas noches y, claro, da mucha ambientación a los juegos. Al juego, bueno. Vamos a ver los troqueles. Los troqueles. Y aquí, pues, las moneditas, las fichitas de cada jugador, fichitas de cada jugador también encuadrado. El astrolabio, que esto se monta, ya lo veis ahora. Y el honor que hay que alcanzar esa fichita de aquí, esa corona. Ese honor que hay que alcanzar cada partida. Aquí ya vienen, pues... Uy, esto se destroqueó solo. Se destroqueó solo. Está bien porque vienen... Fijaos. Esta es la loseta de jugador, del jugador verde. Y fijaos que por detrás viene provincia... Esto está chulísimo, vaya. Viene la ambientación de la provincia. Viene el nombre y viene... El futuro está lleno de respuestas del pasado. Bueno, viene aquí, pues, un montón de administración. Y aquí va a poner el nombre de cada provincia. ¿Vale? Aparte de la loseta de cada jugador. Y esto, imagino que... Sí, que está poniendo al revés. Sí. Que también pone el mismo texto que ha enseñado Jota antes. También pone aquí. Pues cada uno tiene el suyo, ¿vale? El morado, el gris sencillo, el rojo y el azul. ¿Vale? Esta de aquí es la loseta central que viene de troquelada. No sé por qué. Porque esto... Fijaos el troquel, ¿vale? El azul verde. De reserva de bienes por aquí. Sí. Aquí mazo. Y donde se ponen los consejeros, ¿vale? Esto en realidad se pondría así. ¿Vale? Y aquí se ponen los consejeros y los edificios y mejora de barco. Cada uno en su zona, ¿vale? Por detrás, pues esto sí que no tiene dibujito, pero mira. Más monedas por aquí. Aquí. Eso son por mejor edificio, mejora de barco, etc. ¿Vale? Tiene el coste y demás. Que por detrás no se ve lo que es. Y bueno, las monedas, pues ya veis, salen facilitas. Un troquel así normalito, ¿vale? Está muy bien. Bueno. ¿Qué más vemos en este símbolo? Bueno, pues esto aquí es el tablero. El mega ultra tablero. Porque tiene cuatro alas y ya estoy... Es grande. Sí. Por detrás es negro. Es extra grande. Y fijaros que esto no acaba en el cuadro, ni de broma, vaya. Esto de aquí, pues es la zona, esta zona de aquí es la zona inesperada. Y esa zona de aquí es donde empieza el juego. Hasta acá, que solo veis en una parte ahora mismo con estas dos islas de aquí. Aquí monositos. Hay unas líneas puntadas que van al sitio donde está cada uno. Bueno, una de estas islas, esta isla es esta. Esta es esta. Y luego si vamos para arriba, que nos iba a llegar por el tema de la cámara. Bueno, hasta aquí del trípode. Pues esto en línea punteada ya está aquí, ya está aquí. Y bueno, hay una zona... Bueno, es que esto no se puede ser. Bueno, esto le puedes dar la vuelta también. Espérate, no, no le damos la vuelta. No, no le damos la vuelta. Así. Sí. ¿Veis? Pues líneas punteadas, ¿vale? Y fijaos, vienen aquí pues antigüedades, hitos. Este es el trato de honor. Bueno, distintas islas, etcétera, ¿vale? Esta zona de aquí, pues se irá esperando más adelante en la partida, ¿vale? Bueno, un tabero grandecito que vamos a apartarlo y vemos... Bueno, aquí hay muchas cajas. Sí, muchas cajas. Vamos a sacar una cualquiera, solo para ver el tamaño y eso. ¿Va a ser así? Bueno, estas cajas de aquí son las cajas de los jugadores, ¿vale? Estas sí que están vacías, ¿vale? Cada jugador tiene una caja para meter sus cositas. Esta, por ejemplo, es la de la azul. Es como un cofre cerrado con llave, con una pegatina. Este, por ejemplo, pues aquí en la caja azul se irá metiendo las cosas del jugador azul. Y esta, fijaos que hay una. Mira, por detrás viene un número. Estas hay una por jugador y una común, ¿vale? Una caja, un cofrecito común. Y un inserto... Apañadete. Sí, que se puede sacar, ¿vale? Que se puede llevar. De hecho, lo podríamos quitar antes para sacar más rápido esto. ¿Pesan o qué? ¡Pesan bastante! No lo he movido ni nada, no. No ve si pesan, ¿eh? Todas te llevan chichillas, ¿eh? No ve si pesan. Ren contenido, vaya. Pues estamos poniendo aquí otra vez. Y vamos a ver qué trae. Pues venga, empezamos. Pues venga, esto de aquí. Que parece que iba a decir cartas, pero creo que son pegatinas. Me parece a mí. Sí, son pegatinas, mira. Si hay la de cámara. ¿Veis? Pegatinas. Me he enseñado una así. A ver si se lee. ¿Quién enfoque la cámara? Digo, yo que lo enfocará. Sí, sí, estás jugando bien. Lo que pasa es que, bueno, sí. Estas de aquí son cartas y esto voy a coger el cuter porque estoy viendo que no tiene ni orefaces ni nada. Ahora sí que sí que le voy a enseñar otra cosilla. Y ya de mientras voy pegándole un corte aquí. Aquí hay otras cartas que le voy a decir a Jota que le pegue un corte también. Sí, porque estas no tienen ni orefaces ni nada mía. O sea, toma, directamente ya si quieres ir enseñando esta. Ya le he hecho el corte. Vamos a ver, le he hecho el corte. Pero no me la ha sacado de aquí. Bueno, sale. Vamos a quitar el plástico. Esas de ahí pues son cartas de... Bueno, es que no sé. Ah, de antigüedades son, parece. Y... Tienen varios colores aquí. Sí, no sé. Ah, sí, de heridas también. Hay de heridas de antigüedades. De un continente. Pero bueno, son los hitos primeros. Que bueno, esta en realidad sabéis que no hay mucho spoiler porque esta es la primera partida. Así que no vamos a spoiler mucho, ¿vale? Esta de aquí viene una aquí. Estoy viendo que hay aquí unas cartas dobladas aquí dentro. Oh, qué pena. Fijaos, hay una carta que se ha venido un poco doblada. Aquí aparejo dañado. Todos los barcos se pueden deteriorar también. No sé si habrá temporales o que... Bueno, esto de aquí sí que vamos a pasar de enseñarlo porque viene... Entre otros. Carta de evento A. ¿Vale? Y viene todo en negro, ¿vale? Entonces esto... Será para que no se vea. Evento B, que es el que ha venido a doblada. Evento C. Y evento D. Esto sí que es muy misterioso. Vamos a apartarlo. Aquí hay cartas de personajes. Que para ponerles el nombre también, imagino. Sí, todo. Esto es Legacy total. Y qué más. Príncipe, princesa. Y esas son cartas ya de... Primero, segundo, en la línea de reclamación del título imperial. De título, ¿vale? Tercero, cuarto y quinto. Será para el orden de turno o algo así. Y esos son pues los personajes. Cada uno de los personajes tiene una carta. Que también se puede poner el nombre. O hay más de... Hay muchos personajes. Hay muchos personajes. Pues no sé qué será, ¿verdad? Se podrá coger más de uno, ¿no? A ver. Ah, vale. Es que no tienen color, ¿no? No. Eso a lo mejor... Ah, tú puedes coger el personaje que quieras de todo esto. Pues sí que hay variedad. O serán consejeros o... Este me pega. Fijaos. Tiene... Aunque en realidad este es un poco más moleno que yo. Tiene mi misma... Mi mismo pelazo. Y aparte un poco de canas en la barba. Yo tengo pelilla, pero bueno. Las cartas de ayuda. También las acciones de los gremios. Y luego... En tu turno, en invierno. Están el mismo, pero el cuadro. A ver qué va a ser que coge cada uno. Bueno. Esto ya está. Sí, vamos a quitar las cartas de aquí. Para que se vaya viendo el inserto en todo su splendor. Vamos a ver aquí las naves. Vas a caer ya las marquitas. Por supuesto. Bueno, yo también. Ayúdate con los marquitos. Los marquitos. Fijaos que viene una de cada color de ese tipo. Y una de cada color de este tipo. No sé cuál se verá mejor en cámara. Son colores vivos. El moradito. El gris, el morado. Se ve mejor. Pues venga, el morado. Fijaos la diferencia de ese barco con toda... El velamen que tiene. Y este que tiene mucho menos vela. Voy a poner así pegada hasta ahí. Para que lo veáis. ¿Vale? Entonces, pues este barco es un poco menos potente. De hecho, se ve reflejado en las hojas de... De los que tiene cada uno. ¿Vale? Cada jugador pues lleva dos barquitos. Todos. Y se tienen de pie. Sí, se tienen de pie. Lo que pasa es que las cajas estas están un poco dobladas. Por ahí. Bueno, mi braco se tiene de pie. Las otras tuyas que son muy delicadas. Sí, sí, se tienen de pie. Sí, sí. Bueno, ¿qué más? Cubitos. Cubitos. Que son recursos. Que son de plástico las maras. Son de plástico, ¿no? Creo que de plástico. Pues ya son cubitos negros. Sí, sí. De plástico. De amarillo. No voy a decir lo que es cada uno, pero... De unos cuantos. De unos cuantos. Pues todo. Se sirve de plástico. También lo hay. Yo mantengo la mano. Aunque mi mano es blanco nuclear. El amarillo va a estar aquí amuflado. A ver, es que las bolsitas son tan pequeñitas. También lo hay grises. Grises. Y marrones. Y color madera. Serán madera. Aunque no es madera, pero sí es color madera. Le quito un negro para que haya uno de cada. ¿Lo veis? Son los recursos que hay. Bueno. ¿Qué más? Ah, bueno. Esto es lo que se le pone a... Y el pasador. Para que quieras el pasador es. Sí. Y esto de aquí. Los dadetes. Que son dadetes personalizados, ¿vale? Tienen una cara con una especie de uno. Otra cara con una especie de... Dos caras con rosa de los vientos normales. Y otra cara de rosa de los vientos rodeada con un círculo. Y dos caras en blanco, ¿vale? Esta es la cara de rosa de los vientos con círculo. Esta es la cara en blanco. La cara con un uno. Y la cara de rosa de los vientos normales. De estas hay dos. Blanco se hay dos. Y hay una con un uno. Y otra con esta de aquí. ¿Vale? Esto es lo que hay en los dados. Dos blancas. Esa es estrella, el punto. Y se ríe de mijota. Totalmente. Bueno. Y ya veis el inserto. Todo para dejarlo ahí. Y metido en el inserto directamente. Que esto, pues no sé. Los dados. Y me imagino que era en algún sitio de esto. O esto aquí. Y quizá los recursos. No sé. Ya veremos cómo lo organizamos. Bueno. Pues ya está. Ya está todo abierto. Porque las cajas no las podemos abrir. Que no sabemos. Si estas cajas ya sabéis que no se abren hasta cuando se indica. ¿Vale? En el juego. Así que no podemos enseñar más. Por ahora. Esperamos que haya gustado el vídeo. Y nos vemos en el próximo. Hasta la próxima. Busca mi vida. Una vez más. Una vez más. Gracias por ver el video.